¡Suscríbete al canal! 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 sombra vale mal de ojo no me deja irme no me deja irme vamos a la sombra y para gasly ahí está quitamos a gasly de encima 2 school no los tienen evolucionados así que no deben ser problemas vamos con la sombra la sombra 2 school tampoco creo que el aguante vale 2 school vencido genial que más que más que más que más liquid vale no cambio también puedo con él este tenía sombra trampa no me dejaría irme así que me grabó la sombra porque cuando el episodio de la gente no salió tenía la sombra trampa y frostless también tenía sombra trampa que fue una pasada pero bueno ya está nos olvidamos debilitado y ya está ya está perfecto cuenta que está pasando bien me siento débil y débil ostin es rayguaza ostin es rayguaza en negro es rayguaza negro ufff rayguaza negro madre mía vamos a ir primero voy a luchar con esta que 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 vale 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 espérate porque estoy pensando ya en ese rayguaza eh estoy pensando ya en ese rayguaza oh combate doble oh 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 esto es malo un combate doble vale vamos a atacar a a ver a ver a ver cómo lo hacemos vale metemos bola sombra para eeeh frostlass y metemos surf para los dos vale surf a gollum tengo que hacerle daño a hacerlas menos vamos vale y soy más rápido no onda vuelo el tío en serio y justo se enlaza esme y justamente se enlaza esme ufff vamos bola sombra frostlass debería estar debilitado vamos vale frostlass fuera y cuidado que tiene gollum su ataque ahora a ver que ataca que tiene gollum vale bola sombra vale juan tienes que aguantar el bola sombra aguanta vale aguantamos bien uaa me ha bajado la defensa especial vale no pasa nada soy más rápido ahí está y metemos surf de nuevo vale vamos a por ese gollum 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 vale gollum debilitado vale los combates dobles se las traen cuidado con los combates dobles porque es que se las traen a ver cuéntame que está pasando por aquí te queremos darna uuuh que me quieren a ver vamos a ver aquí una lucha a ver vamos a hacer cambio eeeeh voy a quitar a esme cambiamos y ponemos a voy a poner iris y voy a quitar a juan cambiamos y ponemos a sebastiana vamos a lucha cuéntame uuuh vale estos están todos poseídos aquí de manera están todos super poseídos vale tres kengar vale diría que va a ser el combate doble también al ver tres pero no vale vamos con pulso en río perfecto venga dale fuerte con ese pulso en río para que cada uno haga mismo destino perfecto ya está bien 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 a ver continuamos vale sebastiana ya está a nivel 92 que más eeeeh chandelure vale no venga voy a seguir con sebastiana seguimos con sebastiana vale ahí está metemos pulso en río de nuevo vamos venga 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 y chandelure fuera genial uuuh continuamos a ver 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 eeeh uuuh espiriton vale no cambio porque espiriton tiene mucha defensa pero poca defensa especial por lo tanto lo que sería el pulso en río le tiene que hacer mucho daño pulso en río le tiene que hacer muchísimo daño a espiriton vamos ahí está un crítico genial bola sombra sebastiana deberías aguantar el bola sombra aguanta 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 para 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 uuuh dios es que da miedo cuando va así pulso en río y ya está espiriton fuera dios da un montonazo de miedo cuando baja tanto la barra vale otro crítico en el hecho dos críticos seguidos eh cuidado dos críticos seguidos vale algo se cayó que se ha caído a ver cuéntame mi cabello no se cayó era un espiritu malévolo vale vale aquí un regalo y ahí está el señor rey cuazo caramelo raro vale a ver eh voy a curarme vamos a curarnos vale repelente llevaba uno es verdad del episodio pasado me voy a poner otro no quiero que me salga aquí pokemon con sombra trampas ni nada así que venga nos ponemos otro y a ver vámonos 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 a curar vale a ver uff 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 da miedo eh es que da miedo vale estamos purificados genial y venga 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 vamos a ver que es lo que pasa aquí oooooh ay oi 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 esto da miedo a ver uff no sé si se puede atrapar o no eh vamos a ver cuéntame cosas cuéntame cosas a nivel 90 vale, a ver venga Sebastiana, tú puedes hipnosis, y ya fallo ay, hipnosis he fallado en la primera danza dragón, se suba ataque y velocidad esto es malo esto es muy, muy malo vale, a ver, a ver, a ver tenemos hipnosis, vale, acierto hipnosis genial, vale lo que vamos a hacer es cambiar a ver, cambiamos con calma con calma, con calma, cambio de Pokémon sacamos a Marvy, vale saco a Marvy a ver, a ver, a ver, a ver, sigue dormido, le voy a meter un pulso dragón, estamos con los dos a nivel 90, no creo que me lo cargue, no creo que me cargue Rayquaza con un pulso dragón, Marvy no te lo cargas, ¿verdad? uff, uff, uff vale, sigue dormido, bien, vamos a hacer cambio a ver, algo que no le haga mucho daño voy a sacar a Esme, le voy a bajar el ataque físico a ver, ahí está, bajamos el ataque físico vale, sigue dormido, genial a ver, lo que vamos a hacerle es el cabeza hierra se despierta, maldita sea vale, pulso dragón creo que puede aguantar el pulso dragón Esme uff, ahí, ahí, eh ahí, ahí uy, vale, cambio de Pokémon Sebastiana a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver hiperrayos, no me afecta vale, vamos a intentar dormirlo hipnosis vamos, funciona hipnosis madre mía, vamos, 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 vamos que podemos hacerlo a ver, yo creo que se puede atrapar espérate, porque es que a lo mejor estamos haciendo esto y no se puede atrapar a ver, vamos a ver, vamos a ver ultra ball a ver si se puede atrapar si no me tiene que decir que no se puede atrapar uno dos tres increíble rayquaza rayquaza atrapado dios mío, dios mío he atrapado a rayquaza ay, he atrapado a rayquaza de la primera a la primera increíble esto no sucede vale, en sí puedo atraparlo vale, vamos a dejar una cosa si lo utilizo le ponemos nombre pero por ahora no se va a llevar nombre que subidón que subidón vale, vale, vale puedo utilizarlo, este puedo utilizarlo porque no he ido por él sino que es había que hacerlo ¿qué pasa aquí? ¡no se va! vale, vale, vale no se va, cuidado por aquí por aquí, por aquí vale, voy a curarme vamos a curarnos y creo que hay que vencerlo para poder hacerlo si no, creo que no hay manera vale, por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí vale, vamos a intentarlo igual que hemos hecho antes a ver por aquí vámonos vámonos no está se ha ido vale, yo creí que es que había que vencerlo pero no, cuando sale ya se quita vale, vamos a ver repelentes ¿dónde estamos? repelentes ¿dónde estamos? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? he ido antes sin querer le he dado a la tecla para arriba y se me ha ido vale a ver repelentes seguimos subiendo a ver qué hay por aquí sigue subiendo uh, torre espírita me da miedo hay que luchar contra este tío también párate, párate, párate vale, a ver voy a ir abajo voy a ver cómo es el señor Rayquaza y ahora venimos a luchar contra este tío porque a ver no sé yo creo que me da tiempo pero primero vamos a bajar a ver al señor Rayquaza y ahora ya venimos para arriba cuidado purificamos porque no sé si hay que luchar ¿y ese será el Pokémon de mi padre? ¿en serio? ¿ese es el Pokémon de mi padre? uff, qué barro vale, por abajo se podía ir por aquí por aquí por aquí por aquí vale, a ver quiero entrar maldita sea ¿por dónde va esto? creí que estaba más cerca en serio, eh si no lo voy creí que estaba más cerca vale, aquí está y aquí está basado es que quiero ver a Rayquaza porque no sé qué ataques tenía pero yo creo que tiene que ser bastante poderoso vale a ver, ¿sigues por aquí? sigue por ahí tengo que vencer al otro o sea, a lo mejor ya se había ido pero no, no se ha ido sigue ahí vale, vale vamos a curarnos curamos perfecto y a ver tú ¡hosting! qué gilipollece he hecho es verdad si no funcionan los PCs he bajado para ver a Rayquaza pero si es que no funcionan los PCs ¿para qué he venido? vale, vale, vale vale, vale madre mía si no funciona el PC ¿para qué narices me he bajado todo? vale, a ver entramos qué tontería más grande a ver espérate creo que voy sin repelentes ¿no? a ver voy sin repelentes sí voy sin repelentes vale, bien vamos a ir más rápido y ya está por aquí cuidado y ahora por aquí no, por ahí no era por abajo bien ahora por aquí ahora por aquí por aquí por aquí y por aquí perfecto este voy a ir por aquí abajo vámonos bien si era por aquí era por aquí y entramos vamos esto era por arriba Rayquaza tengo a Rayquaza que pasada tengo a Rayquaza a ver entrémonos copíate no te acerques demasiado vale no me acerco demasiado ¿quién eres? mi nombre es Darna ¿eres el líder del gimnasio? eso soy me llamo Aten el trabajo de ser un líder de gimnasio de gimnasia un líder de gimnasia en este mundo se me impuso debido a mi habilidad para controlar a estos monstruos que llamas Pokémon seguí a este dragón hasta aquí para derrotarlo ¿pero es realmente de otro mundo como dicen todos en la ciudad? sí soy de un mundo pasado este dragón tiene la capacidad de atravesar el tiempo y el espacio a través del reino de las sombras es mi deber como rey evitar que este dragón cause más causa a mi mundo y evidentemente al tuyo también ¿qué es esa cosa? rugido de Giratina su nombre es Giratina debe haberse recuperado de mis ataques Darna ¿puedes ayudarme a atrapar a ese dragón? no hay problema lo debilitaré lo atraparás con un ¿qué es eso? esa es una bola sombra que creé usando mi poder y la tecnología de este mundo ok muy bien hagamos esto a ver uff madre mía vale este está a nivel 98 guaja eh lo puedo dormir ¿verdad? he fallado el ataque vale garra dragón a ver espérate ¿puedo atrapar a este tío? así voy a estar aquí haciendo el tonto porque ha dicho el otro que lo iba a atrapar ¿eh? utilizamos vale puedo atraparlo vale 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 mire coña se va a atrapar no le he hecho nada eh parece que se me agarra dragón fuuuuh cuidado tíres vale voy a intentar paralizarlo garrombría menos mal que no me ha hecho el garrombría al hombre virus mal que no me lo ha hecho vale vamos a meterle primero el onda trueno vale el garra dragón sí que hace daño el garra dragón es lo que más daño hace vale onda trueno lo quedamos paralizado vale ya lo vamos a intentar bajarlo eh primero todo chispa vamos con chispa pues tampoco que la haya hecho mucho daño vale garrombría mierda me da miedo que le haga algo a ti es que sea bastante potente mmm cabeza hierna a ver es fantasma le hace más daño garrombría es que es que es que estoy viendo que me lo mata uuuh uuuh vale a ver cambio de Pokémon esme tiene que aguantar el garrombría a ver está a nivel 98 eh cuidado es que está a nivel 98 vale garrombría vale a ver un pulso dragón no debería matarlo está a nivel 98 y esme tampoco tiene tanta potencia de ataque vale uuuh es que casi no le hago nada eh vale garrombría con calma puede aguantar uno más así que el pulso dragón vamos vale vale digo no se paraliza ni una vez es que lo voy a decir ahora justamente luchamos ya no le puedo hacer el pulso dragón que me lo cargo voy a hacer un surf le metemos surf vamos cuidado con calma vale ya se puede el garrombría uff a ver el garrombría lo puedo aguantar a ver tengo que tener me ha dado antes creo al final la rápida esta mejor la pone supercación ¿quieres atraparlo realmente? vamos a utilizarlo si quiero atraparlo esme recupera esme totalmente a ver bueno no lo he recuperado tengo menos de lo que tenía pero bueno garrombría porque no se paraliza maldita sea ¿por qué no se paraliza? luchamos le metemos surf aguanta otro surf vale vale garra dragón aguanta esme fue el garra dragón este de fasto vamos vale hay que intentarlo ya vale paralizado no se puede mover venga vamos a intentarlo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ultra ball a ver wow este no quiere este no quiere oh 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 cambio de Pokémon ostin este me hace el garra dragón me va a hacer muchísimo daño y a Juan el garro umbría también y a Stear también vale voy a sacar a Stear creo que Stear puede aguantar el garro umbría vale garra dragón a ver Dios es que golpea súper fuerte golpea súper fuerte maldita sea ultra ball vamos no hace los intentos no hace los intentos esto no me gusta no hace los intentos como haga el garro umbría me revienta vale voy a poner el garro dragón bueno un nuevo intento ultra ball a ver es que no ha hecho ni un intento vale en lo que llevamos de esto no ha hecho ni un solo intento vale lo siento lo siento es que me saco Marvy pero me hace un garra dragón y me revienta a ver Marvy Dios no hagas garra dragón por favor no hagas garra dragón vale paralizado no puede moverse genial vamos a intentarlo lo intentamos de nuevo ultra ball haz por lo menos un movimiento un intento por lo menos que nos den la esperanza es que no lo hace no hace nada vale vuelvo a estar paralizado no hace ni siquiera los intentos y eso es una barbaridad ultra ball vamos que no los hace no hace nada no hace ni un solo intento no hace ni un solo intento por quererse atrapar y venirse con nosotros que barbaridad no lo veis no hace nada vale lo bueno es que sigue paralizado no sé cuántas veces se lleva paralizado ya una barbaridad no tres cuatro no sé seguidas pero yo lo que quiero es que se atrape no hace nada no hace ningún intento vale lo peor que me voy a acercar a la dragón Marvy aguanta 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 vale esto está que hago no puedo fijaros como estoy no puedo hacer nada no puedo hacer nada vale lo siento master ball lo siento lo siento lo siento es imposible no puedo atraparlo así como se escape va a ser una pasada como se escape es una pasada ya está atrapado vale esto ha sido porque es que lo sabíamos vamos a ver rayquaza se ha atrapado al que al sido la primera y este pues iba a costar esto es ley de vida la ley de murphy es la ley de murphy que nariz un blizzle quieres dar la giratina vale tampoco lo vamos a dar la pongo por ahora a ver uff es la ley de murphy espérate espérate voy a curarme que creo que hay que vencerlo otra vez creo que hay que vencerlo otra vez vale efecto repelente espérate espérate quiero paste ball que vas a lanzarle una master ball donde estás donde estás donde estás vale 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 he gastado una hipermoción y todo para intentar capturarlo repelente máximo tengo super repelentes en algún lado y ni por eso así maldita sea veníamos con la ilusión de que Rayquaza la habíamos atrapado y ya está ya está que ya hemos utilizado uno y claro nos meten ahora este de aquí que no hay manera de atraparlo a ver vamos por aquí y nos metemos aquí nos curamos perfecto y ahora vamos a hablar con el de arriba venga a lo mejor se ha ido igual que pasó con Rayquaza pero no lo sé a ver por aquí entramos no este sigue ahí ¿quién eres? mi nombre es Darnath soy el líder de gimnasia a mi habilidad vale, vale, vale hay que vencerlo vale, esta vez hay que vencerlo vale ahí está lo tengo atrapado pero hay que vencerlo eh hipnosis no fastidio no funciona hipnosis no funciona hipnosis uh vale hipnosis vale ahí está hipnosis que ya vale hipnosis funciona y ahora vamos a acabar con él vamos a acabar con él vamos a hacer el cambio de Pokémon y alguien que le pueda hacer daño realmente Marvis es el que más daño le puede hacer pero hemos visto que me hace daño a mí así que voy a ir con eso por si acaso se despierta vamos intimidamos bajamos el ataque sigue dormido vamos a hacerle todos los ataques que podamos luchamos pulso dragón venga vamos Dios que poco por favor que poco daño a ver pulso dragón vamos venga ahí está no te despiertes se despertó vale desgarra dragón y puede aguantar otro pulso dragón vamos no 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 me vengo bien garra dragón vale vamos a hacer cambio de Pokémon vale cambio de Pokémon el garra dragón Tires lo aguantaba bien y lo que vamos a hacer es para lanzarlo vale garra dragón que Tires lo aguanta vale y ahora lo vamos a paralizar ya tenemos el onda trueno garra umbría también aguanta Tires ahí está vale onda trueno lo que implica que voy a ser más rápido ya perfecto y ahora vamos a luchar el cabeza hierro creo que le hacía más daño si no recuerdo mal cuando he luchado antes contra él vamos garra dragón aguanta vale puedo aguantar un garra dragón más cabeza hierro vamos ahí está a nada paralizado lo siento lo siento y ahora un chuspa vale giratina vencido uff cuando se trata de vencerlo no es tan complicado como es cuando se trata de capturarlo vale ya está ya está vale esme nivel 21 gracias por tu ayuda no hay problema he estado en el gimnasio espero verte allí pronto vale bien nos podemos ir salimos de aquí supuestamente el del gimnasio se ha tenido que ir y ya nos debería dejar entrar a ver por aquí por aquí por aquí por aquí bien lo primero de todo vamos a curarnos perfecto y subimos 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 vale por abajo por arriba y por aquí por abajo perfecto repelente aquí el otro aquí el otro repelente super repelentes vale continuamos a ver ya salgo ¿no? por aquí ese sería sí vale a ver esto está hecho conseguimos ahí nos ha costado una master goal teníamos dos y ya hemos gastado una cuidado cuidado que teníamos dos y ya hemos gastado una esa y ya está oye funciona el pc porque no funciona el pc ya una vez que he hecho esto aunque no porque me imagino que hace falta la esmeralda ahí está hace falta la esmeralda para poderlo bueno pues venga lo hemos hecho lo hemos hecho curamos hemos tenido que gastar una master goal Rayquaza se ha atrapado ahí nada pero es que ya estaba viendo que perdía uno de los pokémon del equipo para intentar capturar a Giratina maldita sea pero bueno no pasa nada a ver siguiente episodio haremos el gimnasio veremos a ver que tal se da ese gimnasio y que tal es este Aten bueno chicos espero que os haya gustado el episodio ya sabéis dejadme like, comentarios lo que queráis suscribiros a mi canal para no perderos nada espero veros en el siguiente episodio hasta luego nos vemos en el siguiente episodio nos vemos en el siguiente episodio Gracias por ver el video.